El penúltimo trago ¡Ay, no, no! Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vas Quiero ver a qué sale tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a dudar Esta noche te vas a beber Qué difícil tener y que dejar irte Sin que sueño, que lleno de pie Nada me han enseñado los años y cosas Otra vez a brincar y con extraños Y a llorar y por los mismos dolores ¡Ay, amor! ¡Saludcita para hacer a la gente En el primer festival del Tamar! ¡Arriba o bajo al centro! Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besa Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer sopesar No te agaches ni me hables de premio Simplemente la mano los dados Ni después, ni después Ni después que murmuren la gente Nada me han enseñado los años ¡Qué cosas! ¡Ay, no es un mismo ser hoy! Otra vez a brindar y con extraños Y a llorar y por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay! ¡Ay!